Bueno, pues, buenas tardes, más a una nueva sesión del Seminario Lice Complutense. Bueno, recordaros que el carácter de estas reuniones no es simplemente una ponencia al uso, sino que no queremos perder que estas reuniones tengan el carácter de seminario y que haya contribución por parte del público y que haya intervenciones. Por eso os enviamos los textos, para que no estéis obligados a leerlos, pero bueno, que quien quiera pueda leerlo, pueda tenerlo un poco trabajado y pueda intervenir todo lo que se quiera. Hoy le toca al director del Seminario Lice Complutense, a Mariano Rodríguez, pero lo voy a presentarle, pero vamos, en realidad casi todos ya le conocéis, me imagino. Bueno, es profesor del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Realidad del Conocimiento, es director del Seminario Lice Complutense, de la Facultad de Filosofía de la Complutense también. Aparte de la edición en español de Razones y Personas de Parfi y de su contribución a la edición de las obras completas de María Zambrano, tiene una gran lista de publicaciones en revistas especializadas sobre autores como Nietzsche, como Freud, como Wittgenstein, y sobre temas como la identidad personal, la filosofía de las emociones... Cabe destacar también de lo que se refiere a Nietzsche dos libros, La teoría Nietzscheana del conocimiento, reeditado en 2010 en Terequia, y Nietzsche, como última palabra, estudios de Filosofía de la Mente, muy interesante, en Editorial Académica Española del 2012. No me entretengo más, el título de su ponencia es Astetismo Noble, Nietzsche y la Índia. Creo, no sé si lo cambiaste, no estaba muy seguro de si era ese o no. Ese es el título. Bueno, pues buenas tardes, gracias por haber venido, un día un poco antipático como yo y por el tiempo, el cambio que ha habido. He mandado un texto, que es un texto quizá un poco demasiado largo, es un tema muy complejo, realmente dudo que me haya tomado yo suficiente tiempo para elaborarlo. Le falta todavía una o dos vueltas al texto. Había una anotación de Wittgenstein, en la que Wittgenstein decía, un poco con sentido del humor, que cuando dos filósofos se cruzan por la calle, lo mejor que le puede decir el uno al otro es, tómate tu tiempo. Entonces, nosotros estamos escribiendo demasiado deprisa, demasiadas cosas y realmente lo que nos separa a los filósofos es que no nos tomamos el tiempo que sería oportuno para elaborar las cosas del todo. También, como decía Nietzsche, para digerirlas del todo, para metabolizarlas. Y el tema de la relación de Nietzsche con la India es un tema muy complicado, que en el libro que trata nuestro seminario, La genealogía de la moral, tiene una presencia bastante notable en el tercer tratado, dedicado a responder a la pregunta qué significan los ideales ascéticos. Y la relación de Nietzsche con la India viene de lejos. Pues en el texto que me han dado hay dos partes bastante claras. Hay una primera parte más breve, en la que me meto, me asomo un poco al tema de una manera preliminar, analizo un poco algunos textos muy importantes de Aurora, del año 1881, sobre todo el parágrafo 113, que es muy importante, pero no solo, algún póstumo también, en relación con el hinduismo. Y luego ya me meto, en la segunda parte, a partir de la página 8 o 7, me meto en el tema, propiamente dicho, que es el asunto del ideal ascético y del ascetismo hindú en el tercer tratado de la genealogía de la moral. Y cómo la valoración que hace Nietzsche de la cultura de la India antigua, en lo referente a la casta sacerdotal y a su ascetismo, pues representa o puede representar una clave muy interesante para interpretar, en general, el tema nietzscheano del desenmascaramiento del ideal ascético en general, que es un fenómeno, el ascetismo, de todas las culturas del planeta Tierra, supongo yo, tampoco es que lo haya investigado mucho, pero vamos, podemos ver cómo Nietzsche es un pensador verdaderamente transcultural, un pensador de la globalización, es el pensador del buen europeo. Nietzsche lo primero que nos dice es que hay que liberarse de las perspectivas estrechas del nacionalismo, de las pequeñas naciones europeas, que para Nietzsche la Klein-Staterai o los pequeños estados europeos eran como una broma, porque era una broma completamente anacrónica ya en el siglo XIX, que Nietzsche reivindicaba la cultura europea y el buen europeo, como todos sabemos. Pero es que además también Nietzsche da un segundo paso, y Nietzsche también defiende desprenderse de Europa, desprenderse de Europa, es decir, ir más allá y por encima de Europa, porque claro, la cultura europea, en buena medida, por lo menos en un tercio de la sangre europea, es la cultura cristiana. Entonces Nietzsche y el cristianismo, pues es Nietzsche y Europa, y también hay una llamada a ir por encima de este condicionamiento, de este cuerpo europeo que tenemos todos, de esta carne y sangre de Europa que tenemos todos, y esto lo hace Nietzsche también, y por eso es un pensador transcultural, globalizador, y una aportación muy interesante en este sentido. Bueno, hablo aquí un poco de la cuestión histórica de cómo Nietzsche entra en contacto con el pensamiento de la India, ya en la escuela esta de Forta, tan importante en la que Nietzsche estudia de joven, en la que permanece desde 1858 hasta 1864, la formación clásica de Nietzsche, latín, griego, pero también dos profesores en concreto que le van a hablar de la cultura antigua de la India. Hasta tal punto había un cultivo de la cultura antigua India en Forta, que uno de sus compañeros y amigos, que luego van a ser amigos prácticamente toda la vida, que es Paul Neusen, el gran hinduista, que tiene unos libros realmente esclarecedores, de los más importantes que empezó a ver para testimoniar cómo la mentalidad occidental entiende la India, pues este amigo de Nietzsche salió también de Forta, y se fue a estudiar a la Universidad de Bonn, a estudiar sánscrito. Nietzsche también se fue a Bonn, estuvo un año en Bonn, y allí pudo ir a las conferencias de otro profesor que hablaban del tema hindú. En general yo lo único que quiero subrayar es que desde un primer momento Nietzsche va a tratar la filosofía y las religiones de la India como un contraste crítico en relación con el cristianismo, en relación con la propia cultura cristiana de su padre, de toda su familia, de sus estudios, en principio que iban a ser teológicos, y entonces cómo la cultura hindú le sirve de punto de vista para enfocar, para extrañarse, para enajenarse, para distanciarse de la propia cultura cristiana que había mamado en su ambiente familiar, con la figura paterna y todo esto. Entonces eso va a ser un poco la posición estratégica del hinduismo, al que Nietzsche va a llamar bramanismo. Entonces tenemos el bramanismo y el budismo. Y para Nietzsche, digamos, lo más importante, aunque luego en el anticristo, al final de su producción, Nietzsche hará unas observaciones muy agudas y muy interesantes sobre el budismo, y además muy favorablemente valorado en comparación con el cristianismo. Sin embargo, Nietzsche va a considerar desde el principio que de las tres grandes religiones mundiales, el cristianismo, el bramanismo o hinduismo y el budismo, la más profunda, como recojo ahí en un texto, la más profunda de todas es el hinduismo, lo que él llamaba bramanismo. Pero es un texto muy curioso que dice aquí, el que encabeza el artículo que se ha mandado, cuando dice que Schopenhauer tenía muy mal gusto, porque prefería a los santos budistas, cuando son mucho más interesantes los bramanes. Entonces, bueno, esto también es la particularidad valorativa de Nietzsche, que ve mucho más vigor, mucha más fuerza en el hinduismo primitivo, en el hinduismo antiguo, en comparación con lo que luego sería el movimiento budista. Bueno, en cuanto a los aforismos tan importantes que aparecen sobre el tema en Aurora, hay uno que lleva por título bramanismo y cristianismo, y ahí está un poco la cuestión esta que quería subrayar, bramanismo y cristianismo. Ahí lo que nos dice Nietzsche es que las religiones son como dispositivos culturales o como aparatos culturales que están orientados a conservar y a aumentar el sentimiento de poder, la sensación de poder de las personas, de los creyentes. Y entonces, esto sería común a todas las religiones. Hay diferentes recetas culturales para aumentar lo que Nietzsche ya llama en Aurora el sentimiento de poder, que para él viene a ser lo mismo que la felicidad o la dicha. La dicha, la felicidad, es el aumento del sentimiento de poder. Y esto lo hacen las religiones. Lo que pasa es que hay diferencias entre ellas, porque hay religiones que se dedican a aumentar el sentimiento de poder de las personas que ya están acostumbradas al sentimiento de poder porque se controlan a sí mismas, porque tienen dominio sobre sí mismas, y entonces están ya hechas al sentimiento de poder, a la felicidad. Pero en cambio, hay otras religiones que tratan de conservar el sentimiento de poder en un tipo de personas diferente, en un tipo de personas que no son capaces de autocontrolarse, que no tienen autodominio. Luego hará Nietzsche más adelante una crítica del vicio. Yo declaro la guerra al vicio. Para decir al final, este hombre, a los viciosos. La gran política es perseguir a los viciosos. Es una cosa rarísima. Luego uno se entera que el prototipo del vicioso es el sacerdote cristiano. Entonces, bueno, las religiones que van destinadas a conservar el sentimiento de poder a las personas que no tienen autodominio, el prototipo es el cristianismo. Y las religiones que van destinadas a aumentar, a intensificar la felicidad o el sentimiento de poder en personas que están muy acostumbradas a autodominarse, que no son viciosos, el prototipo es el brahmanismo. O hinduismo. Es algo realmente curioso. Por ejemplo, el tema de la... El ideal ascético es esa actitud de desprendimiento del cuerpo, desprendimiento... El ideal ascético para Nietzsche es castidad, humildad, obediencia. Castidad, humildad, obediencia, rebajamiento de uno mismo, superación de los encantos de las seducciones del mundo. Eso es común a todos los ascetismos, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a la castidad, habría una posibilidad de que la castidad se practicara, y Nietzsche piensa en el brahmanismo, un poco de una manera, un poco quizá fantástica, se practicara no como renuncia de la sensación de poder que lleva consigo la sexualidad, sino como intensificación de la sexualidad, porque la castidad puede hipersexualizar la vida. La persona que practica el ideal de la castidad hipersexualiza la vida, exacerba la pulsión sexual, y entonces este es un poco el sentido que Nietzsche quería en la castidad practicada por los ascetas hindúes. Como, por ejemplo, la pobreza. La pobreza puede ser, Nietzsche, como todo es ambiguo, la pobreza puede ser como una renuncia a la lucha en el mundo, una especie de cobardía. No, no, yo no quiero nada, así ya no me meto en líos, tal, soy pobre, renuncio. Pero la pobreza puede ser también un modo de conquistar un gran sentimiento de poder, el sentimiento de poder de aquella persona a la que no le hace falta nada. Renuncia al deseo de poseer y entonces lleva una vida absolutamente feliz porque realmente no carece de nada, o no carece de nada que se pueda considerar necesario. En este sentido, en el 113 de Aurora, que es el aforismo más importante, o el parágrafo, mejor dicho, más importante de esta serie del año 81, nos dice Nietzsche que la felicidad no ha sido en ningún lugar de la tierra más intensa, más elevada, que en el alma de los ascetas supersticiosos. Y se refiere con esto a los brahmanes, a la casta sacerdotal y a los reyes de la India, porque añade lo siguiente. Esto lo expresaron los brahmanes en la historia del rey Bisbamitra, el cual, a lo largo de miles de años de ejercicios de penitencia, creó una fuerza tal que emprendió la construcción de un nuevo cielo. Es decir, tras miles de años de ascetismo, los ascetas hindúes cumplían alrededor de 14 años en soledad absoluta en las junglas de la India, comiendo raíces. Aquí, esta práctica brutal del ascetismo hindú se traslada a miles de años, y entonces la cantidad de energía que se ahorra y se acumula en esos miles de años de prácticas ascéticas se convierte en un enorme sentimiento de poder que equivaldría a un cielo completo, a un cielo completo, es decir, a una felicidad absolutamente inmensa. Desde este punto de vista, bien es cierto que la diferencia entre el hinduismo y el cristianismo sería una diferencia solamente de grado, porque en todas sus variantes, aquí está la ambigüedad de Nietzsche, a veces parece que, bueno, el ascetismo, todas las religiones ascéticas en el mismo saco, pero otras veces traza diferencias y contrapone el brahmanismo al cristianismo, y está jugando continuamente de estas dos maneras, a esta doble baraja. Pero en general, en el ascetismo, ese sentimiento de poder se trata del triunfo de las zetas sobre sí mismo, un triunfo obtenido a partir de la escisión entre el sujeto que sufre y el sujeto, el espectador de ese sufrimiento. Y entonces, el ascetismo, lo que sería, ya se nos dice en Aurora, la felicidad de las zetas, la felicidad de los ejercicios ascéticos, equivalen al autodisfrute de uno mismo. Y ese autodisfrute de uno mismo, es el autodisfrute de ejercer la crueldad sobre uno mismo, es el placer de la crueldad. La crueldad se ejerce de muchas maneras, ya sabemos que en Nietzsche es un tema muy importante, nosotros colaboramos en un curso que hubo, que salió muy bien sobre el tema de la crueldad. Entonces, el placer de la crueldad, que es uno de los placeres, o el placer más, digamos, originario, más animal de la especie humana, que está presente en todos los aspectos de la vida, aunque solo sea en gotas, como por ejemplo los toros, o a veces Nietzsche, en la fiesta nacional nuestra, que dicen los taurinos, y yo no los soy. Pero bueno, entonces es el autodisfrute de uno mismo, es ejercer la crueldad contra uno mismo. El ascetismo es, pues ahora me voy a dar caña, me voy a dar mucha caña, por ejemplo esos ascetas hindúes, que de repente levantan el brazo y se pasan así 15 años. Entonces el brazo se les seca, al final se les cae. Viven así, o unos que dicen, yo ya nunca me voy a acostar. Y se pasan toda su vida, que no es muy larga, toda su vida de pie. Esto también lo hay. Entonces es el autodisfrute de uno mismo. Pero claro, el placer de sentirse a uno mismo sufriendo y de tener un poder enorme sobre uno mismo y sus inclinaciones naturales. La sexualidad, la riqueza, el mando, todo esto, renunciar a todo esto para convertirme en una... Mi placer sería el placer de la crueldad, de prescindir de todas estas cosas naturales, ¿no? Bueno, es un goce refinado, un goce que no está al alcance de cualquiera, un goce del cual los hindúes hace 4.000 años, dice Nietzsche, sabían mucho más que nosotros ahora. Los hindúes, los bramanes, han ido en el ascetismo mucho más lejos que los cristianos. Han ido hasta el final. Por eso, Nietzsche considera que el bramanismo y en general la India es más moral que Occidente, porque no son hipócritas. Van hasta el final. Dicen una cosa y van hasta el final. Pues han ido hasta el final en este goce de sí mismo, que para Nietzsche es algo refinado, es algo que no todo el mundo puede disfrutar, pero que literalmente dice que es un goce ferrug, la palabra alemana que significa perverso, malvado, vil, infame, porque es el placer de la crueldad. Entonces no deja de ser algo bastante infame y bastante perverso. Bueno, nos habla de los... En la genealogía de la moral nos habla de los sportsmen, de los deportistas, utilizando la palabra inglesa, porque los deportistas empezaron siendo en el mundo moderno ingleses, el deporte. Los arcetas serían, de las grandes religiones, serían los deportistas de la santidad. Hacen ejercicios, como los de Ignacio de Loyola, espirituales. Pero son ejercicios, ¿no? Como los atletas. Decía Sloterdijk que lo que nos diferencia ahora de la edad media es que en la edad media estaban con los ejercicios espirituales y nosotros, la gente se levanta a las seis de la mañana para hacer una media maratón, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera de mortificarse. Otra manera de mortificarse diferente, pero que es mortificarse también, ¿no? Entonces son los deportistas de la santidad. Y hay una escala de la crueldad para los deportistas de la santidad. Hay una escala. Hay una escala de la crueldad y en cada peldaño la crueldad es más intensa. Y ahí sí que el cristianismo ha encontrado o ha aportado un giro al ascetismo que sí que no aparece en ninguna otra religión, por lo menos que Nietzsche conociera. El tema del amor. El tema del amor. En un primer lugar, para ir un poco por la escala de la crueldad contra uno mismo, que en principio no es contra uno mismo, porque el peldaño más bajo, el más ingenuo, es el del bárbaro. ¿El bárbaro cómo disfruta? Pues el bárbaro disfruta haciéndole daño al otro. Haciendo daño al otro, pues obtiene un placer de una crueldad ingenua. Es la crueldad también de los niños. Podríamos pensar. Luego hay otro peldaño, subiendo por la escala de la crueldad, cuando la crueldad se convierte en crueldad dirigida contra uno mismo, contra sí mismo, se hace daño al otro, pero en realidad para hacerse daño a uno mismo. Entonces nace, por ejemplo, el remordimiento y la compasión. Aquí Nietzsche ya va orientando la escala de la crueldad hacia el ascetismo cristiano. Cuando hago daño al otro, el que me siento mal soy yo. Me hago crueldad a mí mismo haciendo daño a alguien. Siendo remordimientos, me da compasión por el daño del otro. Y entonces es la crueldad contra uno mismo. Pero en un tercer momento, en un tercer momento, se llegaría ya a la cumbre, cuando aparece el tema de la religión del amor. Porque triunfamos absolutamente, incluso sobre la propia compasión, mediante la penitencia, y entonces esta autotortura, digamos que se cancela porque pasamos a compadecernos a nosotros mismos, a querernos a nosotros mismos. Es decir, le hacemos daño al otro, sentimos remordimiento, pero en un tercer momento sentimos pena de cómo nosotros estamos pasándolo mal por el otro. Y al sentir pena de nosotros mismos y al querernos a nosotros mismos, se paga y se cancela la deuda contraída por hacerle daño al otro. En fin, es una cosa muy complicada, lo del aforismo 113, pero lo que nos dice Nietzsche es que la escala, digamos, el giro original del cristianismo es cuando se presenta como religión del amor. Y entonces ya la crueldad se convierte, o sea, la crueldad encuentra, cuando llega a su punto más alto, el modo de cancelarse, de compensarse y de redimirse. El asceta entonces se redime, se salva porque se autocompadece de lo mal que lo pasa con el remordimiento y con la compasión hacia el otro. Se compadece de sí mismo. Es un juego de una reflexión feroz, una reflexión de la vuelta sobre uno mismo continua, ¿no? Es una especie de masturbación espiritual continua, ¿no? Bueno, hay un aforismo también interesante en 96 que lleva el título de Inox signo vinces, bajo este signo vencerás, que parece ser Nietzsche lo relaciona con un sueño que tuvo el emperador Constantino, que fue el que convirtió al imperio romano al cristianismo. El emperador Constantino creo que fue antes de una batalla decisiva, parece ser que se le apareció el símbolo de la cruz y tuvo la idea de que con el símbolo de la cruz si se convertía al cristianismo vencería y se apoderaría del imperio romano y entonces cuando ganó la batalla a partir de ahí según cuenta la leyenda vino la conversión del emperador y del imperio a la nueva fe. Entonces en este aforismo destaca Nietzsche que los hindúes ese pueblo de pensadores tanto en la versión bramánica como más adelante en la budista hace ya cuatro mil años se había habían llegado a un placer del pensamiento o a un gusto por las cosas de la inteligencia muy superior al que en la Europa moderna con todo su progreso porque Europa es la parte del mundo que progresa se habría alcanzado en el siglo XIX incluso concediendo que en Asia que las culturas orientales dice Nietzsche nunca han tenido muy clara la diferencia entre lo real y lo imaginario que eso es fruto europeo y de la actitud crítica europea pero bueno incluso concediendo eso el pueblo de pensadores por antonomasia parece que nos dice Nietzsche en algún momento no es Grecia es la India y es el pueblo de pensadores por antonomasia porque han llegado a la sabiduría muy superior a la nuestra en todo lo relacionado con las cosas religiosas con las cosas de la religión en materia religiosa en la Europa de hoy dice Nietzsche estaríamos igual que hace cuatro mil años en la India los brahmanes empezaron pensando los brahmanes los hinduistas de la casta sacerdotal empezaron pensando que los sacerdotes eran más poderosos más poderosos que los mismos dioses y en un segundo momento que el poder de los sacerdotes radicaba en todos los rituales transmitidos por las costumbres sacerdotales ahí estaba la clave del poder de los sacerdotes en sus ceremonias plegarias sacrificios cánticos poemas un paso más y se dejó a los dioses de lado que es lo que Europa aún tiene que hacer dice Nietzsche y un paso más dio la India y dejó a los sacerdotes de lado y esto ocurrió con el budismo con la aparición del maestro de la autorredención que fue Buda que se redime a sí mismo uno ya no le hace falta ningún intermediario ningún sacerdote etapa de la cual Europa permanecería aún muy lejos al final se aniquilaran todos los rituales todas las costumbres en las que se basaban el poder de los dioses los sacerdotes y los redentores de modo que murió la moral en el antiguo sentido esto se va a repetir en Europa dice Nietzsche fijaros lo que se le ocurre esto es el proceso en el que estamos ahora en Europa lo que ocurrió y a la India y la pregunta es ¿qué viene ahora? ahora después de que todo esto se acabe ¿qué viene ahora? ¿qué es lo próximo? y entonces Nietzsche parodiando al emperador Constantino que tenía el símbolo de la cruz dice que los que forman la avanzadilla espiritual de Europa que ya están elaborando este proceso en ellos tienen que darse un signo darse un signo para reconocerse y para funcionar conjuntamente porque son una minoría todavía y son los ateos el ateísmo es el resultado de todo este proceso de todo este enorme proceso religioso que en la India se concluyó hace cuatro mil años y que nosotros estamos todavía por hacer y es el ateísmo el ateísmo moderno que en la Europa de Nietzsche todavía eran pocos y por eso dice vamos a darnos un signo para colaborar entre nosotros bueno hay una cuestión antes de pasar a la geología de la moral hay una cuestión importante en el tema del ascetismo que en realidad casi todos conocemos esto es lo que conocemos de Nietzsche en relación con con el ascetismo religioso y es lo siguiente las prácticas ascéticas de renuncia los ejercicios espirituales tienen en todas las culturas parece que tienen una misma finalidad que el el practicante llegue a unos estados mentales a unos estados psicológicos de intensidad de felicidad de plenitud que son interpretados por la inmensa mayoría de los ascetas como consistiendo en una fusión con la divinidad en una fusión con lo divino ese sería el objetivo último de toda religiosidad ascética la fusión con lo divino y en esto están yo diría que evidentemente Nietzsche está pensando en eso están de acuerdo las tres grandes religiones bueno el budismo no están de acuerdo esencialmente el brahmanismo y el cristianismo ahora bien el arte de la interpretación de Nietzsche el arte del desenmascaramiento nos dice que la fusión con la divinidad que es como los ascetas interpretan esos estados mentales a los que llegan cuando culmina la escalera ascética cuando culmina el ejercicio espiritual esta fusión con la divinidad que dicen ellos que es lo que que es lo que está ocurriendo puede en realidad enmascarar dice Nietzsche y lo comento literalmente o sea no lo comento lo digo la vehemente aspiración a la voluptuosidad máxima al placer supremo supremo la fusión con la divinidad en realidad puede puede ocultar puede enmascarar o puede disfrazar la aspiración vehemente a la máxima al máximo placer y dice que ese es el tipo el tipo de asceta histérico y aquí Nietzsche ya aparece femenino femenino yo lo pongo entre comillas que no lo digo yo que lo dice Nietzsche o bien la fusión con la divinidad la fusión con la divinidad que dicen ellos puede ocultar la aspiración a la imperturbabilidad de ánimo la quietud la espiritualidad y ese es el caso de Spinoza probablemente o bien puede ocultar lo que ellos llaman la fusión con la divinidad puede ocultar simplemente la intensa aspiración al poder al poder y aquí Nietzsche localiza a los brahmanes al brahmanismo al hinduismo es decir el brahman lo que le ocurre es que desea ser uno con lo más poderoso con lo más poderoso que él llama que él llama dios o que él llama le da un nombre de un dios porque al brahman le mueve la interpretación fantástica que hace de su necesidad de poder una necesidad de poder que no ha podido descargarse en la guerra porque el brahman no pertenece a la casta guerrera entonces como esa ansia tremenda de poder característica del brahman no se puede descargar en la acción pues la descarga en esa fusión en ese estado de plenitud ascética que él llama fusión con la divinidad por eso el ascetismo brahmánico sería un ascetismo noble porque en realidad y en esto hay muchos autores actuales bueno muchos hay uno que yo sigo particularmente que es Michel Huyen que estaría de acuerdo con Nietzsche bueno efectivamente es un ascetismo noble es un ascetismo no se renuncia a nada en realidad es una una máscara que adopta la aspiración al poder a la potencia la potencia más más vital que nos podamos imaginar más intensa por último y aquí es donde Nietzsche aquí mete ahora el estilete crítico ya nos ponemos en camino de la genealogía de la moral la fusión con la divinidad y el anhelo de fundirse con Dios puede ser o podría ser la consecuencia del miedo a la vida de la desorientación miedo que lleva en definitiva a la huida a la huida del mundo a buscar la salvación en otro lugar fuera del mundo lo que el cristiano porque esto es básicamente el ascetismo cristiano llamaría según Nietzsche Dios siempre según Nietzsche Nietzsche va a agarrar esta última posibilidad para desmontar para interpretar lo que le interesa del ideal ascético en la genealogía se va a agarrar a esta última posibilidad fijándose en el caso de los místicos y de ese estado al que llegan donde ya ni siquiera les hace falta la gracia o es la gracia lo que supera todo el sufrimiento del mundo nos está llevando al ámbito del cristianismo de la mística cristiana que como vemos no tiene el mismo sentido que la mística bramánica o hinduista es casi lo contrario diríamos una cosa es el que debe el anhelo del poder supremo y otra cosa es el miedo a la vida en el mundo son cosas bien distintas Michel Hulén que es un especialista un indólogo pues subraya que efectivamente el ascetismo de los bramanes es un ascetismo afirmador de la vida no sería el caso según Nietzsche de los místicos cristianos porque cuando buscan estos místicos la unión con la divinidad en realidad lo que buscan es la desaparición en la nada en la nada y uno se acuerda pues de místicos castellanos españoles en general como por ejemplo el místico nadista Miguel de Molinos Miguel de Molinos lo decía lo que quería era desaparecer en la nada punto o sea en el nadismo que no es lo mismo según María Zambrano y otro misticismo cristiano del estilo de San Juan de la Cruz que está influido por la cultura musulmana y sería algo diferente pero el místico Miguel de Molinos es el nadismo o sea es lo de Nietzsche es que te lo dice te lo dice tal cual y luego no quiero dejar de subrayar que Nietzsche no deja de ser ambivo porque a veces parece que está muy clara la diferencia que establece entre hinduismo y cristianismo en esto de la fusión con la divinidad pero otras veces los mezcla otra vez dice que las tres grandes religiones nihilistas que aspiran a desaparecer en la nada son el cristianismo el brahmanismo y el budismo con lo cual Nietzsche se contradice evidentemente hay textos contradictorios de Nietzsche dice que por ejemplo con el pensamiento del eterno retorno él le va a ofrecer a buena parte de la humanidad lo que todos los filósofos han querido ya desde los brahmanes ya desde los filósofos intúes borrarse anularse desaparecer entonces el pensamiento del eterno retorno es para salir corriendo claro porque es el mundo que se repite y se repite y se repite y no hay salida es un anillo en el que estás metido es el Dioniso entonces el pensamiento que decía Nietzsche el eterno retorno es la antinística está diseñado la antinística en esta interpretación no hay excavatoria es que no hay ningún lugar que sea otro no me puedo huir no puedo huir a ningún sitio es una especie entonces claro esto es insoportable entonces bueno pues eso lo dice Nietzsche Nietzsche se contradice de todas maneras vamos a ver ahora como se contradice la jerogía de la moral y luego hay que recordar que en el anticristo Nietzsche dedica unos parágrafos muy interesantes y muy positivos al budismo al budismo comparándolo con el cristianismo y a favor del budismo en comparación bueno la jerogía de la moral me he limitado en el tratado tercero a a descifrar a intentar desentrañar lo que Nietzsche nos quiere decir en concreto en algunos parágrafos en el primero y en el último en el 1 y el 28 y luego también en el 12 en el 13 y en el 17 porque habla explícitamente de la del mundo hindú y de la filosofía y las religiones hindúes ya sabéis como empieza el tratado tercero en realidad es un comentario a un texto de Zaratustra dice Nietzsche que para meterse a investigar que significan los ideales artéticos hace falta ser un guerrero que es lo que les gusta a las mujeres esto también lo dice Nietzsche no lo digo yo la sabiduría es una mujer y solamente es amiga de los guerreros en lo cual quiere decir Nietzsche que para conquistar la verdad hay que ser muy valiente tampoco hay que interpretarlo en sentido necesariamente negativo del machismo de Nietzsche que también por supuesto pero a las mujeres las conquistan los hombres valientes digamos y a las verdades a la sabiduría por ejemplo esta que significa el ideales artéticos es un problema tan peligroso dice Nietzsche no lo acabo de entender muy bien por qué investigar la idea del ascético es algo peligroso bueno sí se le podría dar una respuesta pero Nietzsche de entrada dice que es un terreno muy peligroso entonces hay que ser un guerrero de la sabiduría para meterse aquí y ya sabéis lo que dice los ideales ascéticos o el ideal ascético humildad castidad obediencia pobreza todas estas cosas renunciar al mundo a los placeres del mundo al poder al mando que es un digamos un placer comparable a la sexualidad aunque la cultura determinadas cuestiones católicas se centren específicamente solo en uno de los placeres del mundo parece pero hay muchos abandonar todo esto dice Nietzsche tiene muchos sentidos tiene muchos sentidos algunos perfectamente aceptables por ejemplo los que se dedican a investigar los que se dedican al conocimiento los científicos los académicos pues necesitan el ideal ascético el embarazo espiritual requiere la castidad literal porque solo hay una especie de fuerza si dedicamos la fuerza a la investigación pues hay que quitar la fuerza de la que tenemos para todo una especie un poco de economía lo mismo ocurre con los artistas los artistas necesitan también del ideal ascético de una manera como creadores que son entonces el ideal ascético funciona perfectamente y está perfectamente justificado en el caso de los artistas y luego dedica también la galantería de siempre a las mujeres a las mujeres les viene bien también el ideal ascético dice Nietzsche bueno y para qué las mujeres también son investigadoras y también son artistas entonces por qué hace un grupo especial bueno es que Nietzsche dice que es que para seducir para seducir también hace falta el ascetismo lo deja así y es algo que habría que investigar ¿no? por qué para seducir primero por qué la mujer es la que seduce que da en el siglo en la época de Nietzsche el arma el arma de la mujer era esa fundamentalmente porque no tenía otras posibilidades sociales entonces para seducir para la tarea de la seducción hay que disciplinarse hay que cultivar un cierto ascetismo ¿no? y esto es un ascetismo bien utilizado o sea el amigo me lo dijo Germán Cano una vez es necesario el ideal ascético naturalmente que es necesario Nietzsche Nietzsche persigue a los vidiosos a los desenfrenados a los que no se controlan y eso es contra lo que Nietzsche va es contra eso entonces el ideal ascético para hacer cualquier cosa en la vida es necesario para hacer cualquier cosa ahora lo interesante de la genealogía de la moral como todo el mundo sabe no es esto sino los usos que podemos llamar sacerdotales presentidos del ideal ascético porque hay un uso resentido y sacerdotal del ideal ascético que tiene que ver con esta cuestión de querer la nada querer desaparecer en la nada lo fundamental del tratado tercero es cuando Nietzsche dice que la voluntad humana tiene horror al vacío y que prefiere querer la nada a no querer entonces la gran mayoría bueno esto lo dijo Schopenhauer Schopenhauer convirtió el ideal ascético del resentimiento y de los sacerdotes en una categoría metafísica porque es la renuncia al deseo de vivir la renuncia al deseo de vivir que es la que tiene un significado metafísico a la voluntad de Schopenhauer y contra esto si que va a ir Nietzsche como todos sabemos porque en realidad en realidad el ideal ascético que se nos sirve el sacerdote al resentido el ideal ascético le da al resentido la mayor coartada la mejor coartada del mundo para imponernos su moral y su visión de las cosas porque al lado el resentido hace que al lado del ideal ascético todos los demás ideales no valgan nada o sea que el único ideal que funcione en la cultura y casi diría yo en las culturas de todo el planeta sea el ideal ascético la renuncia la renuncia a la vida al deseo de vivir a la voluntad de vivir hago unas consideraciones que todos sabemos quienes son los resentidos pues la inmensa mayoría de la humanidad piensa Nietzsche pero los resentidos son seres como decía Carlos Sancho hace unos meses los resentidos son los que están en plena decadencia los fisiológicamente fracasados el resentimiento es la manera que tiene de seguir agarrado a la vida el que ya no soporta la vida el que está arrastrado por el proceso fisiológico que es la decadencia entonces el fracasado el resentido el disgustado es todo perfectamente lógico no es que sea una mala persona no, no es la lógica de la decadencia es un tipo de existencia que sin tener en cuenta las causas sociales políticas y económicas aparte de esto es un tipo de existencia humana que encuentra en la vida muchos más motivos de sufrimiento que de alegría y entonces lógicamente es una manera de vivir el resentimiento estar fastidiado estar fastidiado existencialmente o sea que todo te fastidi estar disgustado tener disgusto y este disgusto para Nietzsche es una realidad fisiológica no es una realidad social ni política ni por ejemplo que tenga que ser achacada a la opresión de las clases no a la opresión económica a la explotación aunque tiene que ver con la explotación puede tener que ver pero en principio es una realidad económica perdón fisiológica y el fracasado lógicamente quiere desquitarse con la vida y entonces el sacerdote el sacerdote es una figura muy ambigua el sacerdote cristiano el sacerdote ascético porque el sacerdote en realidad trabaja para la vida lo que vemos de estas páginas es que el sacerdote cristiano es un benefactor porque el sacerdote cristiano con el tema de querer la nada o sea el resentido que está disgustado con la vida le ponen delante le ponen en la imaginación el descanso eterno el sábado el sábado el año sabático que dura toda la vida la nada y entonces el resentido con esa imagen con esa esperanza se agarra la vida y sigue viviendo entonces el sacerdote es un mecanismo para retener en la existencia a los que de otra manera si no fuera por el ideal ascético de la nada se suicidaría el irismo el irismo suicida y el sacerdote logra que la inmensa mayoría de la humanidad siga aferrada a la vida entonces es un benefactor desde este punto de vista claro lo que pasa es que esto tiene muchos inconvenientes porque como ya veremos al final el ideal ascético del sacerdote aparte de eso es una medicación para el que está disgustado para el que está deprimido para el que está fastidiado para el que todo le sienta mal es una especie de medicación una medicación sacerdotal y es una medicación que se basa en lo que decía también Schopenhauer muy claramente si sufro es que he hecho algo porque si no no sufriría todo sufrimiento es merecido entonces esto me dice Schopenhauer varias veces si no fuera merecido el sufrimiento no existiría entonces claro el sacerdote acostumbra al resentido a pensar que él está fastidiado por su culpa porque ha hecho algo con lo cual se pone mucho más fastidiado la medicación sacerdotal es una medicación ignorante que no ataca la causa que es imaginaria puramente pero bueno me estoy saliendo un poco de la cuestión decía Thioran que lo malo del suicidio es que es muy poco elegante decía Thioran y efectivamente el sacerdote consigue que los disgustados que son la inmensa mayoría no se vayan no sigan en la vida sigan en la vida bueno lo que yo quería decir ahí hablo en un parágrafo lo he puesto en alemán porque es la luego lo pongo ahí en español mensajes de dos sentidos o la ambigüedad la son cosas que se pueden interpretar de dos o más maneras de dos maneras que son muchas veces paradójicas entonces ahí recuerdo como Nietzsche lo recuerdo a raíz al hilo del comentario que hago de los parágrafos 12 y 13 recuerdo como Nietzsche juega con la ambigüedad constantemente porque hay veces en que Nietzsche compara lo que hizo Kant en filosofía en el pensamiento moderno lo compara con la filosofía de los Upanishads con la filosofía Vedanta que se incorpora a los Vedas del hinduismo con el paso del tiempo por cierto que tengo la errata en el texto de Upanishad y habría que ponerlo en plural con la S la filosofía de los Upanishads de la filosofía Vedanta según Nietzsche coincidiría con Kant en la disolución del sujeto en la idea de que el sujeto el yo no es nada real de que es una construcción del pensamiento y para Nietzsche esto es un hallazgo fundamental del pensamiento moderno de Kant en el que Europa viene a coincidir con la filosofía de los Upanishads que por cierto el texto que tengo aquí de Paul Doyssen el amigo de Nietzsche ¿me lo he traído? sí, está aquí está en inglés no hay traducción castellana que yo sepa es la filosofía de los Upanishads de Paul Doyssen este lo publicó unos años después de que Nietzsche muriera Nietzsche no lo llegó a conocer bueno quiero decir Nietzsche es ambiguo porque por un lado nos dice bueno vale los Upanishads tremendo lo del yo es una ilusión el yo es un constructo del proceso del pensamiento y dice Nietzsche que la filosofía moderna en realidad en Europa representa un atentado contra la idea cristiana de alma y esto a Nietzsche le parece muy bien y en esto venimos a coincidir con los antiguos hindúes pero por otro lado por otro lado en el parágrafo 12 del tratado tercero de la genealogía a Nietzsche esto no le parece nada bien lo valora y ha pasado un año bueno el otro fue en el más allá del bien y del mal y aquí Nietzsche ve la otra cara de la moneda y bueno en el parágrafo 12 está metida toda la teoría del conocimiento de Nietzsche sobre esto no me quiero extender pero lo que nos viene a decir es que los resentidos los sacerdotes los ascetas como tienen una perspectiva invertida como desean la nada como están disgustados con la vida cuando filosofan cuando filosofan ponen lo real lo verdadero justo en el lado contrario inverso a donde lo pone la filosofía sana la perspectiva de la salud y entonces el instinto de muerte pondrá lo real justo en el lugar inverso donde lo pone el instinto de vida y para ilustrarnos pues Nietzsche recurre a la filosofía estética del sacerdote el resentido y el santo y también de los brahmanes es la contranaturaleza que filosofa y los brahmanes llegan mucho más lejos en esta contranaturaleza porque los cristianos niegan los filósofos cristianos niegan bueno, cristianos y platónicos y de la Grecia precristiana niegan los sentidos niegan el tiempo niegan el espacio pero es que los pero claro conservan el alma pero es que los los ascetas los brahmanes dan el último paso es que la separación sujeto-objeto es una ilusión esto se sabe quien practique yoga desde hace muchos años sabe como hay determinados estados que en los que parece que se elimina la separación sujeto-objeto esta Nietzsche le parece el final o sea la venida hasta el final por la calle de la negación de la vida de la negación de la vida por eso digo que Nietzsche es en este terreno tremendamente ambiguo ambiguo porque para él la filosofía hinduista sería el no va más de la negación de la vida una violencia contra la razón una crueldad contra la razón y la relación a con Kant que también habría sido cruel contra la razón porque habría establecido un mundo verdadero al cual del cual se sabe que la razón no tiene acceso a ella por lo menos por la vía teórica en fin es todo algo complicado como para tratar aquí ahora lo tenéis en el texto o sea que por un lado tenemos el ideal ascético digamos que camina hasta el final de los hinduistas lo tenemos valorado muy positivamente por Nietzsche por otro lado lo tenemos valorado muy negativamente por Nietzsche y en el espacio a lo mejor de un año en su obra Nietzsche está aquí desenmascarando los fenómenos desde el punto de vista psicológico moral naturalmente algo bueno del ascetismo hindú es que es mucho menos moralista que el ascetismo cristiano pero moralista en el sentido de hipócrita mucho menos hipócrita que el ascetismo cristiano la pregunta que se nos impone ha aparecido varias veces en el seminario es la siguiente ¿cómo es posible cómo entender que haya un tipo de vida un tipo de vida que se vuelve contra la vida un tipo de vida que desea la nada un tipo de vida que desea salir de la vida esto es paradójico incluso contradictorio la filosofía de Nietzsche es paradójica siempre ambigua porque pienso yo intenta hacerle justicia a la complejidad y a la ambigüedad de lo real no porque Nietzsche sea particularmente ambiguo el mismo sino porque intenta investigar lo real entonces ¿cómo es posible el ascetismo? ¿cómo es posible que la vida se dirija contra la vida? ¿cómo es posible que la voluntad de nada triunfe sobre la voluntad de vida? y nos dice Nietzsche bueno realmente el hombre el ser humano es el animal enfermo es el animal enfermo porque llevar a los a los instintos de vida llevarlos contra la vida es una lógica absolutamente decadente o enfermo o patológica dice Nietzsche bueno es normal es que el hombre el hombre el ser humano es el animal nos dice aquí al cual la fuerza que le presiona o impulsa le desborda de tal modo que ya no puede encontrar la paz en ningún sitio al que se dirija o sea el animal humano tiene la peculiaridad no solamente en cuanto resentido que eso sería algunos muchos pero algunos sino el animal humano tiene la peculiaridad de que tiene tanta fuerza de que la fuerza que le presiona o impulsa es tan enorme que le desborda por todas partes y no le deja estar tranquilo con nada aquí viene a mi modo de ver la importancia del hinduismo porque el hinduismo los Upanishads comparan la mente humana con un mono que no puede estarse quieto un mono salta de rama en rama durante todo el día está como dice Ortega continuamente alterado y entonces la mente humana no encuentra nunca la paz está siempre moviéndose de un objeto para otro continuamente y esto lógicamente nos desespera nos agota nos desespera nos disgusta o sea hay un momento en el discurso de Nietzsche en que parece que el resentido es normal es una condición humana absolutamente normal no es nada excepcional ni paradójico es que la misma condición humana es la inestabilidad mental es el mono que va saltando de una rama para otra durante todo el día y esto no lo puede aguantar nadie y por eso acabamos deseando deseando la nada deseando queriendo el año sabático que dura para siempre el hombre es el animal enfermo precisamente el yoga ofrece una serie de técnicas artificiales para promover o para lograr lo que sería la suspensión psíquica la suspensión psíquica para que la mente deje de saltar como un mono de un objeto a otro y se suspenda el torrente el chorro de la intencionalidad y entonces el yoga naturalmente en la senda del hinduismo el yoga consigue esta especie de lo que se puede llamar suspensión psíquica con una serie de técnicas de concentración de control de la respiración de meditación de samadhi samadhi con semilla o sin semilla en fin una serie de técnicas que nos hacen ver digamos a lo que podemos aspirar como ese descanso de la mente mono de la mente mono que es la mente humana del animal humano que es un animal con demasiada fuerza que no encuentra la paz en ningún sitio entonces en este sentido esto lo digo porque las prácticas estéticas hindúes las técnicas estas hindúes le van a servir a leche para dar con la clave del ideal estético con la clave del ideal estético la clave del ideal estético precisamente es lo que Paul Neusen le enseñó a Nietzsche de los textos de los Upanishads cuando comparan la felicidad absoluta la dicha absoluta Brahma Brahma el brahmanismo pues Brahma uno de los significados de Brahma es dicha es la felicidad absoluta entonces Paul Neusen le enseñó a Nietzsche textos de los Upanishads fragmentos de los Upanishads donde la felicidad absoluta equivale para los brahmanes a una noche de sueño sin sueños al sueño sin soñar sería la felicidad absoluta y entonces esa felicidad absoluta concebir la felicidad absoluta como nada es digamos la clave del ideal estético para Nietzsche es una clave muy ambigua porque por un lado es normal que el mono humano aspire a eso o tienda a eso de vez en cuando y por otro lado la interpretación que Nietzsche da del samadhi del samadhi hinduista yogico o del nirvana budista pues es el diluirse en la nada diluirse en la nada y esto según Michel Hulain es el problema que han tenido los pensadores occidentales sobre todo del siglo XIX y del siglo también XVIII con la India que no lo han entendido según Michel Hulain porque no es eso el nirvana ni el samadhi entonces lo han entendido así y Nietzsche lo entendió así Nietzsche lo entendió así bueno hemos dicho también que el sacerdoce estético lo que da a los resentidos a los disgustados es una medicación es un remedio a su sufrimiento que es una mala medicación porque no atiende a la causa sino simplemente al síntoma aquí hay que poner a Nietzsche en el ámbito de la fisiología o sea para Nietzsche la verdadera curación del disgusto el verdadero equilibrio para que no sigamos siendo ya monos que saltan de una rama a otra continuamente el verdadero equilibrio se consigue fisiológicamente es decir cuidando la dieta cuidando los periodos de descanso cuidando el ejercicio al aire libre cuidando la vida sexual cuidando el qué en qué clima vivimos si es un clima por ejemplo Nietzsche decía que los hindúes claro lo que pasa es que se tuvieron que adaptar cuando llegaron los actuales hindúes a la región de la India y del Pakistán se tuvieron que adaptar a un clima que era brutal para ellos por el que no estaban preparados entonces para Nietzsche la verdadera medicación es la medicación fisiológica la medicación del cuerpo por ahí es por donde hay que atacar el disgusto el sufrimiento fortalecer el organismo para que pueda digerir cualquier vivencia y para que la digiera rápido para que no se indigeste Nietzsche muchas veces compara el espíritu al estómago entonces hay que digerir las vivencias y no hay que enfermar de indigestión y para eso la medicación es rigurosamente fisiológica claro cuando no sabíamos esto cuando no había un saber fisiológico entonces las religiones ofrecían remedios falsos que muchas veces empeoraban el cuadro empeoraban los síntomas por ejemplo el cristianismo tiene un enorme depósito de consuelos de remedios Nietzsche dice que es una verdadera farmacia gigantesca a lo largo de los siglos ¿no? de remedios y de consuelos pero son remedios y consuelos que son efectivos porque logran el cristianismo lo que logra es la narcotización que no se sienta el sufrimiento en que los estados de sufrimiento pasen desapercibidos ¿no? y claro cuando el problema de Nietzsche es que cuando se mata cuando se mata el sufrimiento cuando uno se hace insensible al sufrimiento se hace insensible también al placer y a la intensidad de la vida ¿no? entonces esa ambigüedad de Dionisos del placer y del dolor de la alegría y del sufrimiento es lo que Nietzsche se propone respetar porque es la ambigüedad de lo real en cambio las religiones la cura que nos ofrecen para poder sobrevivir al sufrimiento es hacernos insensibles al sufrimiento ¿no? y en esto Nietzsche pone en una línea continua al hinduismo y al cristianismo e incluso a la filosofía de Epicuro Epicuro era un experto en esto Epicuro llegó a la conclusión de que para vivir de una manera pasable para vivir de una manera llevadera lo que hay que hacer es pedirle poco a la vida ni amar ni odiar ni mucho menos amar o odiar apasionadamente es la mejor receta si uno no ama ni odia a nadie apasionadamente tendrán muy pocas muchas menos motivos de disgusto que se lo hace al contrario dice dice Nietzsche una sola mujer y a ser posible ninguna mujer entonces esto es una receta que el mismo Freud también decía bueno es que el amor es muy peligroso entonces hay que en fin Epicuro Epicuro llega a esta conclusión Epicuro como primer médico de la antigüedad precristiana llega a esta conclusión pedirle poco a la vida pretender poco es la mejor manera de no sufrir mucho y un poco la interpretación que hace Nietzsche de la vida ascético va por aquí va por aquí luego vienen los cristianos luego los podemos comparar con los hindúes pero todo estaría en esta línea bueno ya para terminar para terminar en esa especie de final que hago ahí con el nombre con el título un poco pretencioso o trivial del sentido de la vida Nietzsche nos dice bueno la tragedia de la cultura occidental la tragedia de la cultura occidental y si nos vamos a la India de la cultura casi planetaria es que la seriedad de la vida humana ha dependido exclusivamente hasta nuestros días del ideal ascético el ideal ascético el querer la nada el querer descansar el querer el sabático perpetuo ese ha sido el ideal que ha retenido en la existencia a la inmensa mayoría de los humanos en todas las culturas probablemente y es el único ideal que ha funcionado y que ha dado seriedad a la vida es el único ideal que ha servido para retenernos en la vida claro el horrible problema para Nietzsche es que una vez que pasa la vida de los más grandes del gran hombre o de la gran mujer la vida del gran ser humano excepcional se extiende enseguida el clamor en vano todo ha sido en vano todo da igual y entonces aparece el problema terrible del sentido de la vida que es encontrarle un sentido al sufrimiento porque dice Nietzsche si es que los humanos hasta les gusta sufrir si es que lo que quieren es sufrir eso lo decía Eugenio Trías hace muchos años pero lo que no soportan es que su sufrimiento no tenga un sentido y hasta ahora lo único que ha dado sentido al sufrimiento humano y que ha hecho que no desesperemos de la vida de ser monos que van de rama en rama ha sido el ideal ascético este es el gran problema que se encuentra Nietzsche porque el hombre es un animal enfermo la única manera que hemos tenido de aguantar la vida en la tierra es entender la vida como una huida de la tierra entender la vida como una preparación para otra cosa para estar en otro sitio y claro es la voluntad de nada la que nos ha atado a la vida esa es la gran paradoja la gran la situación que Nietzsche no puede ni siquiera creerse y con la interpretación estética ya para terminar como he dicho con la interpretación estética del sufrimiento y con la medicación estética el sufrimiento se ha hecho todavía más intenso Nietzsche lo que propone es seguir el sentido de la tierra buscar un sentido del sufrimiento que ya no es otro lugar sino que es el sentido de la tierra y el sentido de la tierra es el superhombre o el más allá del hombre o el ultrahumano de todas maneras y con esto termino ya lo último que digo por lo que hemos podido ver por lo que he podido leer y por lo que he podido elaborar que no ha sido mucho yo creo que en la cuenta final Nietzsche concede que el brahmanismo el hinduismo los upanisats el yoga representan una medicación del sufrimiento mucho menos negativa mucho menos empeoradora del sufrimiento que la medicación propia de la cultura cristiana esto yo creo que queda perfectamente claro hasta el punto de que a veces Nietzsche en esa ambigüedad continua en la que se mueve porque el hinduismo le sirve para descubrir el sentido final del ideal ascético porque el hinduista habla hasta el final no se habla con bromas no es hipócrita según Nietzsche pero le sirve también para comprobar que puede haber la posibilidad de un ascetismo noble de un ascetismo afirmador de la vida pero todo esto manteniendo la ambigüedad porque hay textos a favor y en contra de las dos posiciones y nada más muchas gracias por aguantar todo este rollo aplausos